Nararara, narararara, hey Maca me mira, en muchas de fiesta Esta voz, huere, 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 hey Contente mirado, contentito favo, si Aleluya, aleluya, hey Maca me mira, en muchas de fiesta Aleluya, aleluya Maca me mira, en muchas de fiesta Aleluya, aleluya Maca me mira, en muchas de fiesta Aleluya, aleluya Maca me mira, en muchas de fiesta Maca me mira, en muchas de fiesta Cosa, acosa, 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 ac En la piscina fiesta, esta fue aquí, por Pero tan por eso gente que baila, tu gente que goza Pasó su cintura, canibar y bomba, regalamos hoy a la empresa Mi vista Lucha, si no, baby, dice En la piscina fiesta, esta fue aquí, por Pero tan por eso gente que baila, si tu gente que goza Pasó su cintura, canibar y bomba, regalamos hoy a la empresa Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres Contente miravo, contente miravo, contente miravo Feliz y atompado, contente miravo La mi dama preferí, mi reina, contente miravo La mi dama preferí, mi reina, contente miravo Hay si tu eres, 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 tu eres Feliz y feliz día topado Sí, contento y mirado Sí, contento y mirado Feliz y feliz día topado Otra vida más preferida y reina Si, contento y mirado Si tú eres de que bailar Tú vos sos Si tú eres de que bailar Tú vos sos Contento y mirado Feliz y feliz día topado Sí, contento y mirado Hey, veremos seguida con frontada Veremos seguida con frontada Con contento y mirado Sí, 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 contento y mirado Amén.